Hola a todos, hoy vamos a hacer una riquísima receta navideña para compartir con toda la familia un rollo de carne molida y rinde más. Lo primero que vamos a hacer es colocar agua en un resistente y vamos a hidratar la mezcla de rinde más. Agua, rinde más, vamos a ir revolviendo para mezclar el trigo molido, la proteína de soja, los vegetales deshidratados y los condimentos. Ya pasaron unos minutitos y vamos a integrar la carne molida. No necesitas sal, no necesitas condimentos, simplemente vamos a utilizar rinde más y carne molida. Integramos con la cuchara de madera y ya tenemos la primera parte de la receta. Vamos a colocar la mezcla de carne molida con rinde más. No solamente es una receta ideal para compartir en familia, sino que todas tus preparaciones con carne molida y rinde más son más ricas, más sabrosas, más prácticas de realizar y sobre todo más rendidoras. Con la ayuda de la cuchara de madera vamos a esparcir por todo el papel aluminio, colocamos fetas de queso de máquina por encima, haciendo una capa. También puedes agregar queso rallado si te gusta o queso mozzarella o queso fresco, pero no le agregues condimento, no le agregues sal porque tiene el sabor perfecto. No sé, lo rico que quedan todas las recetas con rinde más. Vamos a colocar lo último, vamos a sumar un poco de color, un poco de frescura, un poco de zanahoria rallada, los huevos en los costados, huevito duro, tiritas de pimiento, opcional, todas las verduras que te gusten, que prefieras y que tengas en la heladera, unas tiritas más. Y con la ayuda del papel aluminio vamos a ir haciendo un cilindro, haciendo apenas una leve presión. Mira que fácil es hacer esta receta. Una vez que tenemos la forma cilíndrica vamos a llevar a un horno precalentado, 200 grados, entre 35 a 40 minutos hasta que esté cocido todos los vegetales y la carne. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!